Muy buenas noches, señores. Yo soy Jaime Bobadilla. Sean todos ustedes bienvenidos una vez más. Este es su canal favorito de análisis político. Vamos a iniciar pidiéndole al señor que nos asista con su bendición y que nos brinde a todos la salud, la salud que es lo más importante. Todo lo demás está de más. Señores, los haitianos han concluido su canal de riego. Ya pueden decir con gusto y orgullo que el agua está cogido, está cogido. Y para los que nos ven en España, los Estados Unidos y en toda Europa con alaminero a la cabeza, es que el agua ya está tomada. Y lo que lo que temíamos todos, que este canal de riego no solamente iba a ser una toma de agua como debe, como debió de ser, sino que es un dique para desviar el río, crearle, modificar su cauce que está prohibido en el tratado internacional, en el tratado de paz de República Dominicana y Haití. Está prohibido modificar el cauce del río que era a lo que nos oponíamos siempre. Pues los haitianos, lo han logrado. ¿Y cuál es la reacción del pueblo dominicano? Porque hoy, hoy yo no puedo llorar sobre mojado. ¿Qué vamos a trabajar? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuáles son las consecuencias de esto? ¿Quiénes son los responsables? Porque podemos decir que los haitianos construyeron su canal, pero ¿quién les dio permiso? ¿Recuerdan aquella obra pequeña que todos decían que no iba a funcionar? Y recuerda que luego del cierre de la frontera, cuando vino aquí la OEA, que supuestamente se está esperando un informe para ver si viola el tratado internacional, el tratado fronterizo entre República Dominicana y Haití, aún lo estamos esperando. ¿Recuerdan que la ONU también dijo que se iba a involucrar? Y no ha dicho nada. La ONU, ningún país, ha salido a defender cuando fueron violados los límites de un tratado fronterizo. Es por esto que ahora, ahora me abordan y me preguntan, ¿viste lo que pasó en Rusia? ¿Qué vas a decir de lo que pasó en Rusia? Pues Rusia se puede cuidar. Rusia que se cuide de ISIS. Mira lo que está pasando en Ucrania. Mira lo que está... Pues los ucranianos que se cuiden. Mira cómo está la migración en toda Europa. Pues todos los países europeos deben de trabajar para mejorar su condición, ya que no pueden esperar la ayuda de nadie. Nadie apoyó a la República Dominicana en este reclamo. Todo lo contrario. Apoyaron a Haití con donaciones, con equipo, incluso con materiales que salieron de aquí. Salieron de aquí estos materiales, la gravilla, el cemento, la varilla. Y ustedes saben, la marca, la marca de este cemento. Ustedes saben quién tiene también una cementera que se hizo de dinero con esto. Ustedes saben quién patrocinó esto. Y ustedes saben quién es incondicional a la ONU. Por lo tanto, aquí no hay motivos para nosotros, desde aquí, en el caso particular, para tener animadversión en contra de los haitianos que van a hacer lo que ellos quieran. Siempre y cuando haya alguien que se lo permita. Y existe el acuerdo que firmó Luis Abinader y que firmó el canciller Roberto Álvarez para que ellos puedan, a día de hoy, inaugurar su canal de riego en el río, en la parte del río masacre de ellos. Que cuando decimos el río de Haití, no es que es de Haití. Es que en esa parte es donde más entra en Haití, pero forma parte de la frontera con República Dominicana y Haití, y por eso no podían tomar desde ahí esta agua o este agua. Este agua creo que es la palabra correcta. Así que vamos a ver las reacciones. Primero darle las gracias a todos los que se están uniendo. A la minero, a la minero. Gracias, hermano, por reaccionar a nuestros videos y también por poner al tanto a los dominicanos y a los españoles de lo que acontece aquí. Y sí, hay muchos, muchos creadores de contenido dominicanos, incluso estamos compartiendo desde ya esta bella comunidad. Espero que también la comunidad de a la minero pueda también unirse a análisis político que fallamos. Ese es el precio que pagamos los creadores de contenido. Ese es el precio que paga el que habla. Ese es el precio que paga el que trata de decir la verdad. No tenemos la verdad absoluta, pero decimos lo que pensamos. Somos transparentes. La historia se recoge dependiendo de quién la cuente y la diga. Y nosotros desde aquí les mandamos un abrazo fuerte a todos los españoles y ratificamos aquí en análisis político con Jaime Bobadilla nuestro afecto. Y creo ser uno de los pocos dominicanos que apoya siempre a España, la España histórica, la España que llegó a estas tierras a construir ciudades, a construir bibliotecas, a construir universidades, a construir iglesias, a construir barrios, a construir sectores, a construir ayuntamientos, construyó un gobierno y no nos maltrató como suelen decir. No nos maltrató como suelen decir. Alguien dijo una vez, creo que fue un amuno, no me espero no estar equivocado, no de estos grandes o no sé si fue Salvador Allende, uno de estos grandes historiadores y políticos y escritores. De Hispanoamérica que dijo cuando le decían que España se robó todo el oro. Yo no sé para qué iban a hacer los taínos con el oro. No hacían nada. Dijo, si ellos se llevaron el oro, dejaron lo mejor. Dejaron el idioma español. Gracias a todos ustedes los que están llegando desde ahora. Black, Black, Black Cash con nosotros activo también. Loles Boucher, Black Mart, activo con nosotros. Alta Gracia, Mariluz de la Rosa, Billy SR activo. DGS también. Bendiciones, bendiciones. Queremos lo mejor para el país. Queremos lo mejor para el país. Si me dicen si soy político o por qué no puedo poner los comentarios. Si soy político o no, todos somos políticos porque velamos, porque nuestro país esté bien. Este es el ejercicio de la política. Ahora no ejerzo en ningún partido. Si tengo mi preferencia y si tengo mi candidato para estas elecciones, que es que es el doctor Roque Espaillat. Pero no somos partidarios de ningún partido político. No somos miembros de ningún partido político. Ruth Rodríguez, bendiciones. Mercedes Duce Matín, Altagracia, Esperanza Pinales, bendiciones. Mariluz, Belkis, Rondón, José Agustín. Y vamos a ver, señores, rapidito, rapidito vamos a ver estas reacciones. El pueblo ha reaccionado y yo creo que tarde. Creo que tarde porque ya habíamos hablado de esto. Ya habíamos hablado de esto, de el canal del río Masacre. Habíamos estado hablando de él. Muchos se montaron y soltaron ese término. Nosotros seguíamos dándole seguimiento porque le prohibieron a la prensa dominicana tomar imágenes del canal de riego. ¿Cuál es el interés de Luis Abinader con el canal de riego? Ponme eso aquí en los comentarios. ¿Cómo se ha beneficiado este Luis Abinader con esa construcción del canal de riego? Recordarles que estamos aquí en el simulcasting desde Facebook, Twitter y YouTube. Bendiciones a los que están en Twitter, Dani Ureña y a los tuiteros a comentar y a ponernos su nombre. Y después que veamos estas reacciones de la construcción del canal, vamos a ver la nota que les tenemos por aquí. Quiero después un trabajo que hemos estado haciendo. El día de hoy lo iniciamos y vamos a ver algo que ha pasado. Vamos a ver algo que ha pasado, que nosotros entendemos que es bueno ya tomar en cuenta cómo están los sectores, cómo están los sectores. Yo quisiera que tú me pongas aquí y yo tengo un video preguntando un short preguntando cómo está la ocupación haitiana en tu provincia, en tu sector, en tu barrio. Cuéntanos cómo está, desde dónde nos estás, desde dónde estás escribiendo. Y algunos han dicho del sector tal, del barrio tal, hay demasiados. No se puede, no se aguanta, porque vamos a ver algunas reacciones también en cuanto a eso. Gracias a Edith Siret, Edith Siret activo con nosotros. Bendiciones que Dios le bendiga y le multiplique y le multiplique ese aporte al ciento por uno aquí en la tierra y en el cielo también y a ABC oficial cripto. Hermano, supuestamente hablas mal de alaminero. No, yo no hablé mal de alaminero. Yo simplemente creo que lo que dije fue que España no no era en sí un país unido, sino ciudades, estados y que la principal, la principal, por decirlo así, ciudades, estados en esa época eran Castilla y Aragón. Por lo tanto, se dice que lo que vinieron aquí fueron los castellanos, los castellanos y me imagino que los aragoneses, pero mis respetos para todos. Si hablo desde la ignorancia es porque he escuchado historiadores aquí que le doy mucho crédito al doctor, al maestro Iván Gatón, Iván Gatón, que ha dicho esto y yo creo que creo que dice la verdad, pero esto se puede contrarrestar a la minero. Me gustaría también escucharlo. Él estuvo, él estuvo dando una una explicación de que aunque no existía como tal un país llamado España, si existía la región, la región española que comprendía toda la península ibérica, que luego los romanos pasaron a llamar Hispania. Eso no explicó alaminero. Gracias, hermano. Fuerte abrazo. Vamos a ver, señores, vamos a ver. Bendiciones para Freddy Marken. Freddy Marken, viva la hispanidad. Abajo la leyenda negra. Que viva la hispanidad. Yo soy hispanoamericano. Soy hispanoamericano. Apoyo totalmente. Incluso cuando me dicen, pero los españoles hicieron esto, esto y esto. Si tú tienes, por primero que no podemos juzgar la historia con los recursos con los que contamos ahora. No podemos juzgar la historia en la actualidad. Pero ¿qué podemos hacer? Tomar un balance de lo bueno y de lo malo. Vamos a sopesarlo. ¿Qué es lo malo? Ah, se llevaron el oro. Ah, perfecto. Y todo lo que dejaron. Y esa ciudad colonial que tenemos ahí no vale más que todo el oro, que todo el oro que pudieron haberse llevado. Además, eso no sirvió. Pocos países que se beneficiaron de eso pueden exhibir. Mira, todavía tenemos. No, sin embargo, ahí está la zona colonial. Ahí está la iglesia. Nuestra primada de América está ahí. Ahí está nuestra catedral. Ahí están los grandes parques. Ahí está el sistema de acueducto que se inunda la capital entera y la ciudad colonial no se inunda. Ahí está nuestro sistema de acueducto también. Ahí está nuestra concepción de gobierno. Era municipal. Ahí están las alcaldías que crearon los españoles. Podemos buscar lo bueno y lo malo y se puede hacer. Creo que lo malo está por encima. Perdón. Creo que lo bueno está por encima de lo malo. Bendiciones para Alberto Leiva. Gracias por ese aporte, hermano. Gracias de verdad que el señor se lo multiplique a cada uno de ustedes. Landry Reyes, que viva la República Dominicana. La envidia, la envidia, no solamente de ellos. Somos hispanos, nos dice Belki. Un corazón, fuerte corazón, confesora. Ruiz, bendiciones. Vamos a avanzar rápido porque a la minera ustedes saben que tiene el permiso, tiene el permiso de utilizar. Es de reaccionar, de reaccionar a estos videos porque lo hace correctamente. Así que fuerte abrazo. Felipe Antonio de Cires Rodríguez aquí activa con nosotros. Vamos a ver señores. El que ha pasado. Qué ha pasado. Qué ha pasado que ya haitianos completan el canal en aguas del masacre. Gobierno asegura que la vigía compensará. Ustedes se dieron cuenta que en todo momento Luis Abinader ni siquiera, ni siquiera solicitó como manda el tratado de que hay una comisión internacional para que pueda haber la viabilidad de esto. Ni siquiera hizo eso. Simplemente hizo un bulto, un paquete. Y luego dice que la solución era la vigía. Pero qué piensan los productores? Qué piensa el pueblo? Qué piensan ustedes? Pónganlo aquí en los comentarios. Vamos a ver, señores, ahora a Jaime Rincón. Cómo reaccionó fuerte nuestro tocayo Jaime Rincón? Escuchemos, señores. Vamos a ver aquí al tocayo. Como dominicano me siento avergonzado de ver las autoridades tan flojas, tan blandengues que tenemos que permitieron que se robaran el agua de República Dominicana. Los haitianos en el río con ese canal que le permitieron hacer de verdad que lo que pasó anoche cuando abrieron las compuertas del canal en Haití nos dejó sin agua y hoy están al grito los agricultores, los ganaderos de la zona de Dajabón. De verdad que nosotros damos vergüenza. Duarte debe de estar avergonzado de lo que está sucediendo en República Dominicana. Nos robaron el río a la vista de todos y el canciller Roberto Álvarez fue partícipe de que nos robaran el río. Un traidor a la República Dominicana y lo estoy diciendo yo responsablemente. En todas las noticias hoy estamos pasando vergüenza como dominicanos, pero sobre todo el daño ambiental que se le va a hacer a los manglares de Manzanillo. Y hoy están todos en silencio esos supuestos ambientalistas de izquierda progresista que lo que son es unos cobardes pro haitianos. Hoy hemos perdido ante Haití. Nuestras autoridades han puesto el nombre de República Dominicana en baja. Por más bulto que hicieron, ahí están los resultados. El agua del río se está desviando para Haití y están dejando a los agricultores dominicanos de Dajabón sin agua suficiente. Todos los profesionales de más alto valor y conocimiento en República Dominicana advirtieron lo que iba a pasar. Ahí están los resultados, coño, de ser pro haitianos y cobardes y de estar jugándole el juego a los organismos internacionales como la ONU. Compartan este video. Yo estoy harto de esto ella. Si eso es el tocayo Jaime Félix que dice que está harto. Que no estamos nosotros desde aquí. Estamos hartos y cansados. De lo permisivo de este presidente que a veces le decimos traidor a Roberto Álvarez, pero su jefe es Luis Abinader. Su jefe es Luis Abinader. Kevin, Kevin dice que somos llorones. No te preocupes, Kevin, que el que ría último ríe mejor. El que ríe último ríe mejor, hermano. No, 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 no nos preocupamos. Tú me ves a mí preocupado. Tú me ves preocupado. Tú me ves preocupado por eso. No, como don. Escuchen aquí. República Dominicana se entera del júbilo del otro lado porque el canal no solo está funcionando, sino que está haciendo lo que se sabía que iba a producir en la parte de las aguas dominicanas. Es una merma considerable en la parte nuestra. Y no pasa nada. Seguiremos con la bandera. Seguiremos con la mano en el pecho diciendo que es que ya nos valientes alcemos, pero ya el canal está funcionando con el efecto presentido y realizado. Y reitero, no pasa nada. No pasa nada, no pasa nada porque se lo permiten. Miren aquí como dice la cuenta de Elías Piña. La cuenta de Elías Piña dice, creo que es la primera vez en la historia. Estoy leyendo aquí. Déjenme ponerme de este ladito. Estoy leyendo aquí que creo que es la primera vez en la historia. De la humanidad que en una banda de delincuentes se roba un río que impotencia. Dios mío. Esto es lo que ha pasado el día de hoy para los dominicanos. Escuchemos a Vinicito para ir concluyendo con la redacción. En el día de hoy tenemos la noticia. Por cierto, a la minero, este es Vinicio Castillo, hijo de uno de los videos que tú hiciste de Don Vincho Castillo, que es Marino Vinicio Castillo. Este es hijo de Don Vincho. Las bandas que gobiernan Haití han conectado el canal que desvía el río Masacre, afectando gravemente el caudal de agua hacia la República Dominicana. Esto no es más que una provocación a la República Dominicana y a su gobierno, que debe ser respondida de manera contundente, conectando de manera inmediata las bombas de la toma del vigía con capacidades duplicadas, porque no podemos bajo ningún concepto ni bajo ninguna excusa permitir que las bandas que gobiernan Haití nos roben el río Dajabón, porque son muchos kilómetros de caudales, de caudal de ese río que hay después que pasa por el territorio haitiano. Y sería un absurdo creer que los dominicanos nos vamos a quedar de brazos cruzados es viendo que Haití, gobernados por delincuentes, se roben el río Dajabón. Yo estoy un poco de acuerdo con el llamado que hace Vinicito. Vinicito ha dicho que no crean que los dominicanos nos vamos a quedar de brazos cruzados. Ya no contamos con el gobierno. Tenlo pendiente. Atención aquí. Este es un llamado. Atención, pueblo dominicano. Ya no podemos contar con Luisa Binader. Hemos contado con Luisa Binader y nos han ocupado el país. Hemos contado con Luisa Binader y nos han desviado totalmente un río. Hemos contado con Luisa Binader y hemos perdido plazas de trabajo. Hemos contado con Luisa Binader y nos han instalado campos de refugiados en el país. ¿Vamos a seguir contando con Luisa Binader? Claro que no. Claro que no. Ahora nos vamos a tirar a las calles. Nos vamos a tirar a las calles a recuperar nuestros espacios. De verdad lo que le corresponde al dominicano. Sin el permiso de Luisa Binader. No lo necesitamos, Luis. No lo necesitamos porque tú, teniendo la oportunidad, señores, atención a esto. Luisa Binader, atención los tuiteros, atención los tuiteros para que graben esta parte y lo suban también. Bendición a los de Facebook también. Luisa Binader tuvo en sus manos ser el más grande de los patriotas de la República Dominicana a la altura de un padre de la patria o ser el traidor de más baja ralea de la República Dominicana. ¿Qué ha elegido Luis Abinader? ¿Ser un patriota o ser un traidor? Ha tenido las oportunidades. Se han presentado las oportunidades. Por eso te he dicho a ti, yo no me desvío con temas de corrupción. No me desvío. La corrupción aquí siempre ha existido y siempre se combate. Todos los gobiernos ha habido corrupción y todos la combaten unos más, otros menos. Aquí ha habido droga, aquí hay droga, aquí hay delincuencia y la ha habido siempre. Esos son males que aquejan al dominicano por nuestra corrupción interna. Por eso yo lo que siempre he advertido de Luis Abinader es su manera con desdén como mira al dominicano porque no lo mira con orgullo. Por eso ha tenido las oportunidades de ser o el mayor de los patriotas o el peor de los traidores. Y creo que eso es una buena pregunta. Creo que eso es una buena pregunta. Por eso te invito que si aún no te has suscrito para que para que comentes en la pregunta para que la conteste suscríbete suscríbete a estos análisis políticos de Jaime Bobadilla compártelo ahora mismo en todas tus redes sociales para que vengan a votar ahora mismo compártelo a los grupos del PRM compártelo a la juventud del PRM compártelo a los chats del PRM a todos lados compártelo en Twitter en Instagram en Facebook en TikTok compártelo ahora mismo en tus grupos de WhatsApp y en los grupos de Telegram Jaime Bobadilla va a hacer un sondeo ahora mismo a preguntar dadas las circunstancias en las que se ha visto Luis Abinader que ha tenido las oportunidades de ser el mayor de los patriotas o el peor de los traidores por eso necesito que le des a me gusta dale a me gusta suscríbete y vamos a contestar este sondeo Luis Abinader para ti esa va a ser la pregunta porque esto es personal para ti ¿no es verdad? ella lo hay Luis Abinader es el mayor patriota o el peor traidor y es abierta para que comente el que sea ahí está la tienes en tu chat bienvenidos a todos todos los de Twitter vengan a votar vengan a votar si quieren los de Twitter que ustedes saben cómo hacerlo compártanlo en los grupos en los chats del PRM y que vengan y que vengan ahí que voten y que llamen también a los peledeístas a los PRM a los fupistas a todo el mundo esta es la plataforma para que todos vengan aquí y defiendan al que quiera pero vamos a ver este sondeo vamos a ver este sondeo porque entendemos que Luis Abinader ha tenido las oportunidades para ser un patriota y te pregunto esto ha llegado a ser un patriota o un traidor gracias a Ira González por estar aquí con nosotros también a Nancy Turbí bendiciones a José Polanco bendiciones para el Señor de los Anillos Iván Daniel bendiciones estoy viendo estoy viendo que algunos han puesto algunos sectores para la segunda parte vamos a hablar de eso de los sectores cómo están los sectores en la República Dominicana la cantidad de haitianos que tú ves porque el río es allá en Haití atención por eso un día yo dije espérate ya el gobierno ya Luis Abinader le dio el permiso Luis Abinader le dio el permiso a los haitianos para construir su canal por lo menos lo están haciendo de aquel lado del río el río va a desaparecer el río ya lo perdimos ahora vamos a perder el territorio dominicano vamos a perder fruto de esta ocupación el territorio dominicano las lomas los montes los llanos las playas los hoteles los barrios los sectores vamos a perderlos ahora con los haitianos por eso estén atentos porque ustedes van a ver lo que han dicho algunas personas incluso hubo alguien que me dijo no solamente no es solamente el terreno que estamos perdiendo estamos perdiendo el trabajo dominicano así con el relajito solamente le dan trabajos a los dominicanos ahora mismo solamente en su mismo en su mismo sector de construcción ya los dominicanos no son aceptados han permitido que se creen que los haitianos hayan creado sindicatos que si no meten que si meten un dominicano todos se van y los ingenieros traidores por mantener la obra prefieren prefieren no contratar a un dominicano esto está pasando en nuestras narices por eso es muy bien ahora atacar atacar el canal mira lo que ha pasado pero la cosa va de mal en peor la cosa va de mal en peor escuchemos a la gente en la zona fronteriza nos jodimos porque ellos cerraron el canal le pusieron saco y se giraron todo el agua para ellos entonces ahora nosotros el canal lo dije el número uno el cero y el número tres están secos los tres canales damos pena si si se puede decir Ruth Toribio gracias necesitamos mujeres como tú necesitamos mujeres también como Miguelina Ortiz que dice que lo que no hay es hombres no hay hombres en este país no hay hombres hay hembras hay no 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 es hembras hay pendejos porque las mujeres hembras de la república dominicana no le das vergüenza a los hombres que son las mujeres los que nos están diciendo esto que no hay hombres en Bávaro no hay hombres en Bávaro no hay hombres en Punta Cana no hay hombres en Verón no hay hombres en Samaná no hay hombres vergüenza dan los hombres de Samaná vergüenza dan los hombres de Higüey vergüenza dan los hombres de San Pedro de la Romana de Atomayor del Ceibo le han matado familias vergüenza dan los hombres del Ceibo vergüenza dan los hombres de Dajabón Elías Piña Jimaní Pedernales dan vergüenza los hombres de Montecristi los hombres de Barahona en Asua das vergüenza tú sabes dónde dan vergüenza tú sabes dónde dan vergüenza que me duele porque me toca porque tengo mi abuelo materno era un hombre seco sacudido y medido por buen cajón era un hombre mocano moca da vergüenza los mocanos dan vergüenza dónde están los caballeros dónde están los caballeros de Santiago Santiago de las hembras Santiago de los pendejos Santiago de los 30 cundangos Santiago de los 30 mariconazos Santiago de la mierda Santiago de la nada Santiago no sirve Santiago está invadido eres una mierda Santiago dónde está la novia del Atlántico eres la prostituta del Atlántico Puerto Plata eres una mierda eres una mierda Puerto Plata no eres la novia del Atlántico eres la prostituta del Atlántico te has dejado quitar tu terreno te has dejado en Samaná siempre ha habido hombres más negros que el carbón grandes dominicanos en Samaná a este país que le llaman de racista pero en Samaná siempre han estado todos los cocolos en San Pedro también y se han dejado quitar el turismo Samaná se ha dejado quitar el turismo lo que no pudieron los yanquis lo que no pudieron los norteamericanos te lo estás dejando quitar Samaná pero Moca me duele Moca que es la más aguerrida de todas viven hombres que me han sentado hombres que me han sentado San Juan donde está San Juan donde nacieron grandes hombres donde están los de Santiago Rodríguez general general del ejército dominicano donde están esos hombres están escondidos mujeres los hombres están escondidos y los que salimos y los que salimos a las calles los que estamos aquí día a día recibiendo los ataques nos atacan y nos insultan pero los hombres los supuestos 30 caballeros están debajo de las camas los mantienen las mujeres las mujeres lo mantienen viven solamente de la remesa viven solamente de la juca de la discoteca de la droga de eso es que viven de eso es que viven los hombres aquí donde están los de Valverde Mao las mujeres de Mao son más valientes que los hombres porque los hombres están escondidos tras las faldas de las mujeres donde están supuestamente San Francisco das asco das asco San Francisco te has vuelto una mierda San Francisco de Macorís no eres nada donde están los hombres guapos que supuestamente en Estados Unidos en Nueva York controlaban el Bronx controlaban Harlem controlaban porque supuestamente donde había un dominicano de San Francisco en los Estados Unidos había que respetarlo pero ahora es así chiquiti 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 porque tú lo que eres es una hembra San Francisco eres una mierda San Francisco eres una buena mierda San Francisco donde están los de Monteplata los de Monteplata donde están los hombres de Atomayor del rey de cual rey quien está reinando ahora mismo en la tierra de Atomayor quien está reinando quien te está quien te está quitando tu trabajo donde está San Cristóbal cuna del caudillo salve San Cristóbal cuna del caudillo y de nuestra constitución eres la cuna de la invasión San Cristóbal el caudillo haitiano es el que tienes ahora mismo en tus tierras donde están los de la provincia Peravia los van y lejos los van y lejos en droga van y está en droga van y lo que quiere es irse por eso se matan se matan los jóvenes de van y yéndose por la vuelta por México porque no quieren enfrentar porque tienen miedo el van y lejo tiene miedo el van y lejo no quiere pelear por su pueblo el van y lejo es un pendejo donde están los de la culta donde están los de la culta olímpica y carnavalesca sigue con carnaval maldito vegano sigue con carnaval los veganos son buenos todos son tan buenos los veganos que ahora los veganos van a ser haitianos todos donde están los veganos que tienen que defender a su tierra porque aquí ya no estamos hablando de salud pública no estamos hablando de hospitales no estamos hablando de escuelas estamos hablando de una invasión que te estás dejando meter hasta allá por este maldito gobierno donde están los de monseñor noel monseñor noel y bobadilla porque era hijo de una hija de bobadilla de tomás bobadilla o aparentado con tomás bobadilla por eso me toca y me duele que bonao esté sufriendo ahora mismo y que sean las mujeres de la villa de la sortencia las mujeres de villa altagracia las mujeres de río san juan las mujeres de san pedro las mujeres de la romana las mujeres de higüey que le saquen en la cara a estos hombres que no quieren trabajar donde están las sanjuaneras tienen que darle una galleta a las sanjuaneras las de constanza tienen que entrarle a galleta a los maridos para que salgan a defender constanza está invadido totalmente constanza está invadido totalmente se me queda alguna provincia pues vamos ahora con el verdadero responsable el distrito nacional y la provincia de santo domingo que ha acogido a tantos hombres vagos en este país que todos por no luchar por su tierra en su pueblo por no ir al gobierno a exigirle mejoras a su tierra a su pueblo prefieren venir aquí a coger un motoconcho pero ya está el motoconcho te lo están quitando tú el que concha en el distrito ya tú no puedes conchar porque ahora todos los carros de concho lo tienen los haitianos todos los motoristas son haitianos toda la construcción de las grandes torres te has dejado quitar no es que ellos contratan a los a los haitianos es que tú te has dejado quitar que te contraten y nada tiene que ver con precio ni con nada es que aquí no se debe de construir nada si los dominicanos no quieren nada se debe de construir aquí si los dominicanos no quieren el popi de la capital y el guaguaguá que lo que está en droga en juca en cerveza en romo en teteo lo que está es cogiéndose hombre con hombre mujeres con mujeres hombre con tres mujeres y con hombres también mujeres con cuatro mujeres y con otro hombre que tienen con este sexo desenfrenado que tú esto es tu gusto tu vaina pero por qué no defiendes al país con el mismo deseo con que te acuestas con un hombre que te acuestas con una mujer por qué no tienes ese mismo deseo para defender tu país te has dejado perder la universidad has dejado perder las escuelas ya las mujeres dominicanas las únicas que tienen valor no pueden parir en tus escuelas no pueden parir en tus maternidades y tus hijos los están desplazando de las escuelas maldito el de la capital maldito el capitaleño se han dejado y tú te estás preocupando por el agua yo le entrego agua y no dejo que crucen ese río ese río cuando en 100 años no haya río porque la erosión de Haití está acabando con todos cuando la erosión acabe con el río fruto de la construcción de ese canal de riego es hasta ahí que deben de llegar pero tú has permitido es el dominicano que lo ha permitido que lleguen hasta la república dominicana Friusa no debe de existir Friusa debe de ser desolada abandonada y que quede ahí como ejemplo de que ahí una vez estuvo ocupada y la independencia debe de iniciar por Friusa la nueva independencia dominicana pero mientras tengamos pendejos en Higüey Bávaro Punta Cana Verón en La Romana en San Pedro mientras los 30 pendejos de Santiago que de nada te sirve de amarte de los 30 caballeros porque son las 30 damiselas mientras siga así Santiago vamos a tener esta invasión y desde ahora yo hago un compromiso esto lo vamos a denunciar el que quiera seguirme que me siga el que no me quiera ver que no me vea pero la invasión la vamos a denunciar por eso hay que decir aquí primero no contar con Luis Abinader sea que no sea el presidente en el próximo cuatrenio o que lo sea la lucha continúa hago aquí un juramento responsable de velar siempre por mi país y es a lo que estamos llamados todos todos es a esto todos estamos llamados a esto todos estamos llamados a esto y mira quien es que publica esto todos estamos llamados a esto que tenemos aquí miren aquí miren aquí déjeme ver déjeme ver déjeme buscarlo déjeme buscarlo lo que tenemos aquí no lo voy a buscar de esa parte no a este juramento es que nosotros nos debemos a este juramento miren aquí en nombre de la santísima augustísima e indivisible trinidad de dios omnipotente yo jaime bobadilla juro y prometo por mi honor y mi conciencia en manos de nuestro presidente juan pablo duarte cooperar con mi persona mi vida y mis bienes a la separación definitiva del gobierno haitiano y a implantar una república libre soberana independiente de toda potencia extranjera que se denomina república dominicana la cual tendrá su pabellón tricolor en cuartos encarnados y azules atravesados por una cruz blanca mientras tanto nosotros los actuales dominicanos seremos reconocidos como los trinitarios con las palabras sacrosantas dios patria y libertad así yo lo prometo ante dios y ante los dominicanos actuales y ante el mundo si tal hago que dios me proteja y si no lo hago que me lo tome en cuenta y que mis conciudadanos y mis compatriotas me castiguen el perjurio si la traición si a la traición los vendo a eso es a lo que me comprometo el día de hoy a trabajar para evitar la ocupación actual haitiana y a recuperar nuestro país de nuevo y cuando estemos allá en toda la línea fronteriza vamos nueva vez a proclamar la república dominicana esto no tiene que ver a mí no me importa el presidente que esté si el presidente Luis Abinader se une que se una si no que se vaya a la mierda y el que venga si quiere que se una si no que se vaya a la mierda pero aquí ya tenemos los dominicanos aquí ya debemos ya debemos de actuar como que no tenemos gobierno no tenemos gobierno disculpen el paréntesis que tuve que hacer pero me me molestó escuchar algunos comentarios de cómo está el dominicano perdiendo su tierra y nadie dice nada esto fue lo que vimos ya vimos las reacciones de nada me sirve leerte la noticia haitianos completan el canal en aguas del río masacre gobierno asegura que la vigía compensará yo estoy más preocupado no por el agua por la tierra porque por la tierra nos matamos porque aquí hay que hacer valer nuestro tratado fronterizo y si los haitianos no reconocen este tratado fronterizo nosotros no vamos a reconocer el tratado fronterizo si no van a reconocer el tratado fronterizo tenemos que recuperar entonces el terreno que le cedió Trujillo y si no van a respetar nuestro tratado fronterizo tenemos que buscar el terreno que le han cedido la provincia de hincha completamente que no es haitiana es dominicana de nada me sirve ya leerte esto que los agricultores y no sabíamos eso no sabíamos que ya los agricultores de Dajabón están pidiendo auxilio y no lo sabíamos mira lo único que puede hacer el gobierno de Luis Abinader es esto lo único que puede hacer el gobierno de Luis Abinader es esto mirar desde lejos es Luis Abinader que está mirando eso esos son los militares y se lo mandan directamente a Luis Abinader eso es lo único que le corresponde ya al pueblo mirar de lejos ahora yo te pregunto ponme aquí en los comentarios ponme aquí en los comentarios eso fue con el agua ahora lo más importante el territorio dominicano tú estás dispuesto a dejarlo perder pon eso aquí sencillo en los comentarios tempranito hicimos una pregunta para ti Luis Abinader es el mayor patriota o el peor traidor ya no vale la pena ni seguir con la pregunta porque está porque está de un solo lado yo voy a dar los resultados atención a los tuiteros atención a los de facebook gracias a Landy Reyes por su me gusta y a Dani Ureña bendiciones vamos a finalizar ahora este sondeo a los que nos están viendo desde facebook y desde twitter los resultados son los siguientes a raíz de todas las oportunidades que ha tenido Luis Abinader de trabajar en favor de la república dominicana pudo tuvo las opciones de convertirse en el mayor patriota o en el peor traidor y en una encuesta de apenas 20 minutos 177 votos el 84% entiende que Luis Abinader es el peor traidor con cosas sencillas simplemente era no van a hacer ese canal y a todos los aprestos que haga Luis Abinader simplemente lamentablemente si no se puede la buena era la mala utilizando los medios con que cuenta la república dominicana los tucanos podían pasar por ahí dos pasadas y ya se acabó ya se acabó la otra opción que tuvimos los dominicanos fue represar el río donde está la construcción de represar el río lo hizo Luis Abinader nunca represó el río ustedes quieren esa parte del río ya está seco que agua van a tener Luis Abinader no lo hizo todo lo contrario vamos a pasar rápidamente gracias a los que han seguido hasta aquí vamos a pasar ahora que ha dicho la gente sobre cómo están sus sectores de la invasión haitiana cómo está la invasión haitiana en sus sectores esto es cruel señores y las cosas que se dicen ya los barrios es la historia en todo el mundo es la misma historia en todo en todos los sectores dominicanos es la misma historia ya no aguanta ya no aguantan la cantidad de migrantes irregulares en este país ya nadie está aguantando esto por eso yo he hecho esta pregunta en nuestro canal lo hicimos mediante un short hicimos hicimos esta pregunta que quiero compartir aquí contigo y vamos a ver las reacciones de la gente ante esta pregunta vamos a verlo aquí vamos a ver las reacciones de las personas ante esta pregunta muy buenos días señores señores cómo está la situación migratoria en tu provincia en tu ciudad en tu valle cuéntame cómo está la situación migratoria cuántos migrantes tú ves dónde están ubicados simplemente dime qué está pasando porque puede ser que en algún momento esté bien lo que esté pasado y que en algún momento esté mal cuéntame de qué provincia de qué pueblo de qué sector de qué barrio me estás viendo dime cómo está la situación migratoria en tu sector vamos a hacer un video por relación a eso esperamos tu respuesta esto fue lo que preguntamos y hay varias varias respuestas hay varias respuestas déjeme ver si les voy mostrando algunas yo quisiera que se vea más grande quisiera que se vea más grande cómo yo puedo desencajar esto miren la que yo fijé esta parte que yo la fijé déjeme ver cómo puedo mostrarlo más grande déjeme ver cómo puedo mostrarlo más grande que ustedes lo vean miren ahí nos dice mata larga nos dice mata larga oigan soy maestro constructor y tengo más de tres años que no encuentro trabajo voy a las construcciones y sólo hay haitianos en ellas en las últimas dos semanas he visitado más de 150 construcciones y todas ellas sólo hay haitianos estoy desesperado porque tengo 40 tengo al parecer 40 años y trabajo en construcción y ahora me veo veo que personas de otro país me han quitado mi fuente de trabajo esto parte el alma señores esto parte el alma gracias Jaime por ayudarnos nos dice Mariluz bendiciones te felicito viejero de la patria bendiciones también a este Mariluz Soriano y Mariluz de la Rosa fuimos vendidos como Cristo la traición es el pan de cada día oiga lo que nos dice María Reynoso María Reynoso dice gurabo en Santiago lleno lleno de los vecinos lleno de los vecinos en gurabo en Santiago en mi provincia Montecris y nos dice Emiliano Durán tenemos comunidades ya fuimos sustituidos el poncio Juan Gómez el bohío viejo a todo el medio somos una comunidad agrícola y los pueblos están llenos de hombres y mujeres haitianos las escuelas están full aquí en Kosovo en Punta Cana en Kosovo estamos muy invadidos si quieren vengan y se quedarán sorprendidos ellos salen a las 5 de la tarde en adelante que más dice vivo en la ciudad de Santiago de los caballeros dice Alexis y la verdad es que siento mucha preocupación cuando observo que en cualquier construcción que allí se realizan no veo trabajadores dominicanos sino extranjeros no se trata de ser xenófobos ni chauvinistas pero si los dominicanos no nos defendemos quien lo hará solo en San Isidro ya es de los haitianos hola perdón hola en San Isidro ya es de los haitianos acá en MS extranjeros hay más perdón dice acá hay más extranjeros que nacional desde la caleta la caleta llena también mi provincia es Payat hay más haitianos que dominicanos déjeme ver si lo pongo en la otra pantalla déjeme ver si lo pongo aquí donde yo pueda ver aquí mi provincia es Payat hay más haitianos que dominicanos vivo en un campo lleno que no caben más y ellos salen en la noche que uno no los conoce hay por 20 por cada 20 haitianos hay un dominicanos ellos se pasean libremente y nosotros trancados de miedo ¿cómo es posible que el dominicano viva con miedo en su país? no se merece la provincia es Payat que creo que es Moca creo que es Moca o Moca es María Trinidad Sánchez ahora no recuerdo no se merece este pueblo que vayamos a rescatarlos tienen miedo los dominicanos de salir ya los haitianos son los dueños de la noche dice esta aquí los barrios están llenos pero en la marcha del domingo la ONU está en pánico que viva la patria tenemos que seguir aquí en Ario no sé lo que dice estamos llenos estamos llenos de haitianos en Barrio Nuevo Amanecer Barrio Nuevo Amanecer en San Pedro llenos están llenos me pongo a pensar que si los que organizan la fusión de los dos países presionan al CODIA para que los ingenieros solo contraten haitianos porque esto no puede ser posible esto no puede ser posible el almirante de Santo Domingo este aquí está full y los abogados y muchos dominicanos solo le están alquilando a ellos pagan más porque les cobran las casas a ellos como se les da la gana la escuela las escuelas y los hospitales todos están ocupados porque cobran más baratos o sea los alquileres se lo cobran caro y los hospitales baratos muchos muchos migración haciendo su agosto con ellos porque las fronteras están seguras según el gobierno y porque eso les cobran más cuando los detienen en Ranchito y Sabanarel Sabanarel me imagino en La Vega estamos llenos está llena La Vega en Bávaro el 85% de haitianos 20% dominicanos barrio Europa hay una oficina de migrantes en barrio Europa una oficina de migrantes estos son algunas de las reacciones que les pido por favor la idea era que todos vayan a ese short y pongan ahí desde donde nos ven y como está la situación hayan visto algunos de los dominicanos hayan visto algunos de los dominicanos como se han expresado algo que yo pregunté en Twitter atención a los que nos ven en Twitter algo que preguntamos en Twitter y lo fijamos aquí fue esto lo fijamos en Twitter fue esto ya podemos decir que Luisa Binader es fusionista yo te pregunto ponme aquí en los comentarios también en Facebook Twitter y YouTube ya podemos decir que Luisa Binader es fusionista lo que estamos viviendo aquí es para es para nosotros ya preocuparnos ya preocuparnos perdimos una batalla perdimos la batalla jurídica perdimos la batalla ideológica perdimos la batalla política perdimos la batalla económica vamos a perder la batalla en el terreno dominicano vamos a perder esta batalla en el terreno dominicano o vamos ya a darle un grito al mundo para que sepa que ahora en adelante vamos a recuperar nuestro territorio separación eso es lo que queremos separación eso es lo que queremos eso es lo que tenemos ya que empezar a hablar a tuitear y que todo el mundo entienda que eso es lo que queremos separación eso es lo que queremos hashtag separación eso es lo que queremos entren a todo a todas las redes sociales y pongan eso que el mundo vea que el pueblo dominicano lo que quiere es la separación total de cualquier potencia extranjera de cualquier potencia extranjera separación eso es lo que queremos bendiciones a Manuel Carela Esperanza Pinales Loles Butcher Blackmore aquí con nosotros Doc S51 bendiciones Irdania Irdania Alcántara García bendiciones Patria Emilia Ira González a los que han hecho su aporte bendiciones aquí señores bendiciones ABC ABC oficial bendiciones para también Freddy Freddy Marken bendiciones Alberto Leiva García bendiciones Ira González que el Señor le multiplique eso al ciento por uno aquí en la tierra que la vamos a recuperar aquí en este paraíso que lo vamos a recuperar que Dios se lo multiplique y en el cielo también ellos allá y nosotros aquí separación es lo que queremos nos dice Juan Gil aquí debemos de comenzar con que les alquilan a los vecinos y los que los emplean tenemos que empezar a hacer boicots en las construcciones separación nos dice confesora a los que aún no se han suscrito bendiciones para todos ustedes si aún no te has suscrito aprovecha ahora y suscríbete a esta plataforma para que estés al tanto muchos atención muchos nos dijeron que no vieron el aviso de la marcha para la próxima marcha es necesario que estés al tanto puedes seguir a todos los youtubers a todas las cuentas también en twitter e instagram de las demás personas pero nosotros aquí siempre damos estos avisos así que estar atentos suscríbete y activa la notificación para que inmediatamente estemos en un vídeo en directo para cualquier aviso estés al tanto suscríbete dale a me gusta y comparte este vídeo en todas tus redes sociales gracias a todos por la gentileza de su atención ya sea hoy es miércoles santo dígan que fue traicionado el señor yo hice un breve relato a los que nos están viendo desde twitter hice un breve relato de la comparación lo que vivió jesucristo y que está viviendo la república dominicana no lo he leído república dominicana crucifiquenla eso es lo que pide el mundo así como piden que crucifiquen a jesucristo así piden que crucifiquen a la república dominicana y cuando nos tomamos el tiempo de hacer escritos tiene poca interacción pero ahí están ahí ahí hablamos un poco del domingo de ramos cuando entró cuando nació la república dominicana porque es piedra de tropiezo porque cristo es piedra de tropiezo más era la piedra angular el señor jesucristo la piedra angular que también pasó a ser piedra de tropiezo porque les molesta como la república dominicana la piedra angular aquí en el caribe es piedra de tropiezo para los pro haitianos y para los traidores la progresía traidora de aquí la república dominicana les molesta por eso piden la crucifixión de la república dominicana el ministerio de jesucristo y cómo se compara con el de la república dominicana con el perdón del señor la pasión muerte y resurrección que eso es lo que esperan de república dominicana la muerte y cómo nosotros nos vamos a salvar aquí pongo que el señor por salvar a república dominicana sacrificó a su hijo la república dominicana ya cargó con el yugo haitiano para siempre ser libre independiente aquellos que buscan el sacrificio de rd sepan que dios siempre ha librado nuestras peleas que nuestra historia no es casualidad que el escudo es nuestro de nuestro baluarte es eterno y que ahora corresponde a los dominicanos sacrificarnos por nuestra patria que es la patria de dios porque a él le ha dado su santa voluntad a los tuiteros les invito a leer y a todos ustedes entrar a twitter y leerlo también y compartirlo vamos a entrar ahora a la semana a los últimos días de la semana santa si dios lo permite y con el permiso también de mi familia yo estaré aquí dando la batalla con ustedes podemos hablar de otros temas pero cualquier noticia acontecimiento estaremos aquí con ustedes gracias por la gentileza de su atención nos veremos dios mediante en un video más de análisis político con Jaime Bobadilla feliz resto de la noche chau